Vámonos con esta rolita que está sonando bastante por acá La vida loca, compa padrinito, de Todd Vega Vámonos Siempre ando al cien A lo que venga le movemos por mi madre que esté bien Y por mis hijos que pa' mí son todo mastico el inglés Y lo domino mis tratos preferidos en USA Surtimos a los gringos lo que pidan Fletazos hasta el tronco, kilos de mercaban por la tía Somos algo discretos y también movemos con los cachanillas Motita exótica en la bonga pa' que quite la malilla Cuando hay que celebrar por lo bajito me aviento unos cuantos días La vida loca me gustó desde que estaba chavalón Tengo un amigo especialón y aquí les dejo su saludón Mis santos me brindan protección Mis plebados siempre andan millón Enfiestado me echa un pasezón Y pa' bajarlo con un huiscachón Y aquí venimos bien relax, compa padrinito Bien copiado mi compa netón No me gustó la school Pero la paso a gusto por culiche a marza me voy A cancún cuando hay que tirar estrés en la velocidad Me gusta el desmadre, me relaja la vista al mar No me gustan las broncas pero si la cagas te vas Pa' cantar con tonteras Si ya hicimos y deshicimos la música en vivo Que machi me agrada Nueva York San Diego y pa' prender un baby por la tía Angelina Carro y a traje de todos un Mercedes me hace buena compañía Por el humo a veces ando ya chingazo con los de las pizzas La vida loca me gustó Desde que estaba chavalón siempre busco la solución Pendiente al medio y también a una blog De palabra y mi amistad la doy No soy malo tampoco a buzón Enfiestado me he hecho un pasezón Y pa' bajarlo con un huiscachón La vida loca me gustó Yo no soy malo tampoco a buzón No soy malo Ni hagas ni cantando Desde que están listos Enfiestado me gustó Por el humo a veces ando ya Consulta Enmachen La vida loca me vuestra Gracias.